¡Suscríbete al canal! Hola, hola, a toda la gente que está llegando. Oye, malo, tiene que ganar EG, si no Fuentes, viejo, te lo juro, ¿eh? ¿Pero a quién? Este es el paso de Arturito. Una pregunta, ¿qué eres, Cris? ¿Pango o Tuscar? Pango, ¿no? Pango, pango, pango. Ya, ya está, ya está, ya ganamos, ya ganamos. Ah, y gana con Tuscar, weón. Ya ganamos, ya. Solo el goto de cuatro. Ya ganamos, ya estaba. ¡Métele todo su chacra ese eje de mierda! ¿Cuánto está pagando, gordo? No, 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 ahorita no, porque ya comenzó después, después, después. ¡Joder, compadre! ¡La coronar! Rayado, mano. ¿Argentina o Croacia? Gordo. Croacia. Ya, listo. Argentina, listo. Mira, solao, solao. A ver. No, solao, listo, listo. Es siempre para meterse un hitsito. Y se pegó. Este es un solo date, solo date. Yo hago la tuerta, mano. ¿Cuál es la tuerta? ¿Cachar con la pinga muerta? Mira, de nuevo. ¡Oh, ya! Ya sabes. Ah, su madre, madre. Se metió ese hitsito. ¡Mano, te canté! Ya, no voy a decir más. El problema es que ha pauseado con el hitsito. Yo estoy seguro, weón, que ha hecho eso. Ve acá. Mira, 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 mira. Te presento un causa. Un causa. ¡Magic! No miras que tiene Magica. No, ese es un Magic del Weber. Te presento un causa, weón. Oh, gordo, ya fue. Dale cash out, weón. Una mecha de reyes es pareja, weón. No, es que te caches. Mira. ¿No pausió, mandor? ¡Puta! ¡Checa esa locura! ¡Checa esa locura! ¡No, va a morir! ¡Checa esa locura! ¡Oh, my goodness, loco! ¡Checa esa locura! ¡Oh, enojo! ¡Manito! Mira, el pasta se desconectó de nuevo. Faltó un hitsito más. ¡Está bien! Un hitsito es. Un hitsito la hace, mano. Estoy muy seguro, weón. No, se metió un hit nomás, pero no llegó bien. Lo hemos goleado. Lo hemos goleado. Ahora sí se va a meter un... Claro, que eso no puede meterse un hit ni cagando, pero bueno, porque ese ya está... Eso ya está choclo esa huevada. Tiene que meterse un culo. Esa huevada está choclo, ¿no? Es como... Sí. Como un pussy que está choclo allá. Es una concha choclaza, weón. Eso tiene que meterse un culo. ¿Ese pulmón está choclo? Sí. O ese niño viejo te grabó, gordo, con tu calato. ¿Dónde es mi primo, mano? ¿Qué? ¿Por qué piensa que mi calato es mi primo? Sobrinito. Ah, ya, no, pero así dijo el niño viejo su calato. No, es el hijo de mi hermana. El hijo de mi hermana, hermano. Sí, 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 sí. Acabo de pasear a los sobrinos, Kauz. Un minda. Te lo dejé, no sé dónde meter su cabeza ahorita, hermano. Te diré. Estamos dándole a la hora. Controla tu peso. Controla su peso. Una china. Oh, nice snowball. Oh, realmente buen día. ¿Matthew? Bien, Matthew, hiciste que mueran los dos. Tenía rodada. Tenía rodada. ¡Gotta! No, 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 no lo va a alcanzar el... Oh, no se puede dejar contra Braille, bomba. Sí, bro, no se puede dejar contra Braille, hermano. Qué locas. A ver, a ver, a ver, estás pesando. Cuando le he metido a mis 300 dólares, ojos cerrados. Ojos cerrados, ¿no? Ojo cerrado, ya muere. Ya, ya colabora. Ah, su nuevo beso no, peloco. Todo, todo, matar a alguien, mano. Hay que hacer algo. Ahí, 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 a que chucha. Decía que chucha, chapa, chapa. Ya, ya, que chucha. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está level 4, weón. Ya. ¿Lo matan? Oh, yeah. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Tiene feces. Va a matar a todo, viejo. Vuelve, vuelve, vuelve. Si no hay nada. No, pues no hay galletas, no hay nada. No, Pakas. Si muere Pakas, ya se acabó tu ficha. Sí, ya hablamos. Esta va a acarrear a Dat, a la firme. Bueno, y ahora tomas besos, no hay besos, no hay besos. No hay besos, pero van a me echar igual, ¿eh? Al Razor. Ahora ha chapado al por 50, ¿no? Y Mao llegó, weón. Igual 50. Dima de Dula, llegó de Dula. Ah, ja, mierda. Ya. 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 estará feliz estará feliz Beto en el tío Piotr ya acabó 3-0 para TCM estará feliz mano no puedo quiero entender no puedo no puedo asimilar lo que está sucediendo ya gordo ya te retiras entonces gordo las apuestas si ya me voy me voy verdad molesto si todavía queda un dota viejo que pasa nada causita ahí nomás causita ahí nomás me retiro ahí nomás causita no voy causita después ya aquí donde le metes todo a BG una rosa no ya de sacre todavía este es un porno de sacre eres el único huevón que le metió a GDT haga firme no puede ser posible no aguantan la cachada aguantan la cachada minuto 50 gana el Void mira que hace Chris mira Chris no mire ese chiste está en otro mundo ahorita oye mano que ha pasado el voto el voto dijo que hoy prendía stream le puede ganar 3-0 ah se saló avisa que se ha salado pe viejo para que te limpies el dano pe sin cagar ¿qué está haciendo tu viejo? tu viejo Bob Marley es un time muy chill muy chill está muy bueno love you every day and every night hey what's up para que entra calza what's up ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿no ovejas? no oye ¿qué ha pasado ya? ¿qué fue con ese otro mano? ha sido el 3-0 ¿no? ¿no? se la canté mira Pacas mano tiene una jabalina weón hoy ¿qué fue con Killslack weón? puta porno de chat porno de sacred no no le metí más récord le metí al bicho si oh hermano no me hables de eso no no ha sido la culpa del bicho el bicho tenía que entrar de minuto cero viejo no lo hicieron entrar eso era obvio no iba a entrar ¿no sabías? bro es que lo meten cuando va perdiendo 1-0 y todos los marroquíes se metieron al al arco weón los 11 ¿cómo va a meter el gol? oye y a la firme vieron que cuando estaba jugando cuando un jugador de Portugal tenía la pelota todo el estero pifiaba que feo jugar así era un era un bandón pues también pues weón con tal respeto es un diario con tal respeto ahí está el volti y weón al agreso no ahí está viejo ¿cómo que no? la rosa se encontró daga brayle mira le llevó al pincer el pincer chupa 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 Lo de campana Juego a la derecha Lo de campana una Pero miren como beben Pero miren como beben No puede entrar Ya eso no, esta cantando Lo bien Acaba de llegar Robeferre Con los regalos Ding 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 Ya fue ya Creo viejo Aquí los gordos Aquí voltean Fuera mierda Lo deje Recuerdan que yo les dije No tiene nada que ver Que sales a los 5 mejores del mundo Bienvenido a la otra familia Maroy Ten estas cosas Así tengas 5 artisis 933 mano No se la quiso Tomás Mis tiegosas Fosé No 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 No, yo sí tengo mi uniforme causado ¡Felichos! Sí, claro, con pelota de papel ¡Felichos! Mano Ya no quiero, me retiro Escúchame, tengo que irme, ¿sabes por qué? Porque yo no puedo tener emociones así Fuertes o perder dinero, tengo que irme, ¿verdad? ¡Oh, ni cagándote! ¡Ese me le gana 3 a 0 a EG, weón! ¡Son weabas! Ya ganó Cuando llegué en el primer Dota Le dije, mano, esto va a 3 a 0, patimado Fíjense, pues, mano ¿Me quedo o no? Voy a llorar, mano, de verdad Me va a dar un paro, ¿eh? Me va a dar un paro, hijo de perra O lo costó al abuelo, mano ¡Oye, me va a dar un paro si me quedo! ¡Oye, lo intenta, weón! ¡Lo intenta! Oye, mano, te juro que voy a agarrar Y voy a meter mil dólares más ahorita ¡Ay, no! Mano, voy a meter mil dólares más y le voy a meter a un mapa O sea, Ari está dando la hora, te diré, ¿eh? Buen cuatrito Europeo, seguramente, ¿no? ¿Los dos son europeos? ¿Los dos jales? No sé quién será Ari, weón Sí, los dos Y Kasane ¿Quién es Kasane? Europeo, son los dos Los dos deben ser del mismo equipo habrán salido, ¿no? Ah Sí, solamente se me ocurren europeos, nomás No le va a voltear, penicano Dar a uno, dos dotas Nikano, van a tres Bueno, viejo, ¿qué pasa? Métele, peconchete Si ya se ha visto antes estas situaciones Ya se ha visto antes Pero no, yo se lo pude robar No, le voy al ulti a Rubik No Yo le voy full al mapa Oye, Ari era No No Disaster, man No, campanazo Simba Ahí no cantas Mira, Paco Está ultimo, Paco De los cones, weón La gente quiere que vea cómo pierdo mi plata en vivo Cantalo, ya Oh, gordo, la cuota debe pagar grisazo ahorita Que este equipo puede perder hasta contra Visco, se refirme Es Aves, ve, no está Aves, el artista Donatello Eres muy Donatello, Jerico Ay, amigo Go next, nomás A mí me sorprende que Panda sea Shadow Demon, weón